Y ahora, en este aspecto en masa, salió con medidas más duras endurecer sobre el tema de violencia de género y otras cosas. Mirá, yo creo que si se cumplieran las leyes, se terminarían la mayoría de los problemas. Si los jueces fueran responsables a la hora de decidir a quién le dan una libertad condicional, se solucionarían la mayoría de los problemas. La verdad es que no necesitamos leyes más duras, necesitamos que los jueces sean más responsables. La persona que hoy anda portando un arma por la calle, que es detenido por la policía y que tiene antecedentes de haber asesinado, no puede ser dejado en libertad. Ese delincuente había matado, había asesinado a alguien siendo menor, cumplía esa pena como menor, se lo deja en libertad, se lo detiene en portación de arma, y en lugar de dejarlo detenido, porque ya en el pasado había asesinado, se analiza solamente que era una portación de arma y se le da una libertad condicional. Si no se hubiera actuado de esa manera, esta mujer no habría fallecido a manos de este delincuente. Yo lo vengo planteando hace mucho tiempo, ya en el 2008 presenté un proyecto de ley, me parece que hay que limitar mucho las escarcelaciones. Las escarcelaciones son un derecho, no una obligación. No estamos obligados a dejar en libertad a cualquier delincuente. Me parece que hay que dejar en libertad solamente a esos que han demostrado un profundo compromiso con portarse bien y reinsertarse. Y no podemos seguir sosteniendo este discurso de que las cárceles son malas y que por eso lo dejamos libre, porque entonces tenemos dos problemas en lugar de uno. Tenemos las cárceles que siguen siendo malas y los delincuentes afuera, entonces es el peor de los mundos. Macri...